Antes de terminar este nivel vamos a ver un concepto súper importante que también vamos a utilizar a lo largo de todo el curso y que utilizaréis en todos vuestros programas. El almacenamiento de datos en memoria o lo que en la mayoría de lenguajes se formaliza como variables. Vamos a ver cómo hacer esto en nuestros programas en código máquina. Bien, para empezar, nuestros programas en código máquina van a necesitar una gran cantidad de datos. Aquí, como veis, si hacemos un juego del estilo del Gauntlet, este juego es el Gauntlet 2 concretamente, veréis que hay una gran cantidad de enemigos moviéndose por la pantalla. El personaje se mueve, hay objetos, hay balas, hay muchas cosas y todo eso necesita datos. Necesitamos saber dónde está cada uno de los personajes para poder dibujarlo en esa posición. Necesitamos saber qué velocidad lleva, qué está haciendo. Son muchos datos. Y el principal problema que tenemos con todos estos datos es que no caben aquí. Hasta ahora estamos utilizando los registros del procesador como medio de almacenamiento de datos. Ahí guardamos nuestra información y modificamos nuestros datos. Salvo para una sola cosa. Hasta ahora la única zona de memoria en la que hemos estado escribiendo cosas es en la memoria de vídeo. Pero tenemos todo el resto de la memoria no solo para almacenar nuestro programa, sino también para almacenar datos. Y ahora vamos a ver cómo se hace eso, porque entre otras cosas, si no, nos va a ser imposible manejar la cantidad de información que veis aquí y que es necesaria. Así es que vamos allá. Esto es un ejemplito muy sencillo, mucho más sencillo evidentemente que el Gauntlet 2. Aquí vemos la memoria de vídeo y aquí vemos una serie de cosas que son un patrón que yo he dibujado en memoria. Tengo aquí FF, que sabemos que son nuestros 4 píxeles de color rojo. Aquí en la C002 tengo FE, que es 1 menos que FF, si os fijáis. Aquí en esta posición de aquí tengo FD, que es 1 menos que FE. Y aquí FC, que es 1 menos que FD. Así es que cada dos posiciones voy restando 1. Lo mismo si cojo las otras posiciones, 81, 80, 7F, 7E. Si os fijáis, eso indica que hay dos patrones distintos que empiezan uno en FF y otro en 81 y que es ir restando uno a cada uno de ellos. Bien, esto nosotros podemos implementarlo ya de forma muy fácil. Sabemos utilizar, por ejemplo, un registro para almacenar este valor, otro registro para almacenar este valor y les vamos restando uno a cada uno de ellos y escribiéndolos en memoria de vídeo. Aquí tenemos un programa que haría exactamente eso. Meteríamos en AFF y en B81 y ya tendríamos nuestros dos patrones, cada uno en un registro. A continuación utilizaríamos C como contador para hacer esto 6 veces, que es lo que va a ser en este programa. Y HL apuntará a la memoria de vídeo, a C000, que es donde vamos a ir escribiendo todo esto. A continuación viene toda la parte de nuestro código que se repite, que es esta de aquí. Esto es el bucle que va a realizar este dibujado. Y si os fijáis, el bucle tiene dos partes. Esta de aquí y esta de aquí. Aquí ya es donde decrementa y salta. Y estas dos partes que son iguales son para escribir el primer patrón y para escribir el segundo patrón. Esto de aquí, la primera vez que pasemos, HL tendrá el valor C000 y estará escribiendo lo que vale A, que como sabemos al empezar es FF. Así que estará escribiendo este FF de aquí la primera vez que pasemos por aquí. A continuación decrementará A, lo cual dejará en A un FE, que será el siguiente valor a escribir. Y lo siguiente que va a hacer es incrementar HL para que HL tenga la dirección C001, esta de aquí, para poder escribir el siguiente patrón. Y escribir el siguiente patrón es lo siguiente que hace. Mete B en la dirección de HL, que ahora es C001. Decrementa B para prepararlo ya para el siguiente patrón. Incrementa HL para que apunte a la siguiente dirección. Aquí hace 002. Y lo siguiente, como ya hemos terminado de escribir nuestros dos patrones en memoria, es simplemente decrementar nuestro contador, que es C. Pasará de 6 a 5. Saltar si no es 0 y como el contador no es 0, pues volvemos a saltar a la posición 4009, aquí. Y entonces repetimos otra vez. Escribimos el primer patrón, escribimos el segundo, decrementamos, decrementamos. Esto es lo que va a hacer este programa y va a escribir exactamente este patrón en memoria. Con lo cual hasta aquí no tenemos problema. Pero ¿qué va a pasar cuando en lugar de dos patrones, como tenemos aquí, pasemos a tener cuatro patrones, como tenemos aquí? Con cuatro patrones, aún si nos apretamos un poquito, podemos hacer lo mismo que hemos hecho antes. Podríamos meter en los registros BCDE cada uno de los cuatro patrones, utilizar A para el contador y HL para la posición. Con eso utilizaríamos todos los registros que hasta ahora estamos utilizando. No dejaríamos ni uno libre, pero podríamos hacer exactamente lo mismo que hemos hecho en el programa anterior. Pero ¿qué pasa si en vez de cuatro patrones son más? ¿Qué pasa cuando necesitamos más datos? Ya no caben en el procesador, así que más datos tienen que ir guardados en posiciones de memoria. En lugar de guardarlos en registros del procesador, como estamos haciendo hasta ahora. Lo que pasa es que nuestro procesador no puede operar de forma directa con las posiciones de memoria. Sino que, como sabemos, utilizamos los registros del procesador porque es con ellos con los que podemos operar. Pero vamos a ver cómo podemos hacer las dos cosas. Guardar en memoria nuestros valores y operar con los registros del procesador. Bien, supongamos que esta es la dirección 4000 y aquí este es el programa que hemos visto antes guardado. El programa continuaría en siguientes posiciones de memoria, pero nosotros ahora necesitamos espacio en la memoria para almacenar valores que simplemente van a ser los patrones de los cuatro datos que hemos visto en el ejemplo anterior. ¿Y cómo los almacenamos? Pues muy sencillo. Y si en vez de empezar mi programa en la dirección 4000, lo empiezo en la dirección 4004. Mi programa empieza aquí en lugar de empezar donde estaba antes y ya tengo cuatro posiciones de memoria justo antes de donde empieza mi programa en las que puedo guardar lo que sea. Porque mi programa empieza aquí y no va a pasar por aquí nunca. Así es que particularmente puedo meter ahí los datos de mis cuatro patrones. El FF y el 81 que hemos visto en el ejemplo anterior y 49 y A5 en el ejemplo siguiente que no hemos visto el programa pero que imaginamos que es el mismo. Así que simplemente aquí metemos nuestros datos y lo que tenemos que hacer después es que nuestro programa sepa que los datos están ahí y los use. Y para usarlos lo que tendrá que hacer es leerlos y escribirlos de la misma forma que lo hacemos con la memoria de vídeo. Vamos a verlo. Aquí tenemos el espacio y la forma de, por ejemplo, utilizar este valor de aquí que sería el valor del primer patrón que tenemos que escribir en memoria de vídeo sería primero obtener la variable. Es decir, llamaremos variable a esta posición de memoria y su valor que es lo que en otros lenguajes se utiliza también como el concepto de variable. Una posición de memoria donde almacenamos datos. Así que obtenemos ese valor de la variable y obtenerlo quiere decir cogerlo de la memoria y guardarlo en un registro. Y a continuación ¿qué hacemos? Lo usamos. Usamos el valor de esa variable para lo que tengamos que hacer como por ejemplo escribirlo en memoria de vídeo o para cualquier operación que tengamos que hacer en ese momento que para eso lo hemos obtenido. A continuación cambiaremos su valor que es lo que toca en este ejemplo. Cogemos el valor y le sumamos uno, le restamos uno. En este ejemplo en particular vamos a ir restando uno. Y después de haber hecho todo eso nos falta un detalle porque si restamos uno al valor pero lo hacemos en los registros del procesador que es donde lo tendremos después de haberlo obtenido. Lo siguiente que hay que hacer es actualizarlo en memoria porque la memoria no habrá cambiado. Solamente hemos leído la memoria, hemos cambiado el valor en un registro, la memoria no ha cambiado todavía. El último paso es escribir de nuevo la variable. El nuevo valor que tiene esa variable ponerlo en la posición 4000 que es donde está. ¿Y cómo hacemos eso en ensamblador? ¿En código máquina que estamos ahora? Muy fácil. Primero para obtener la variable podemos utilizar la instrucción 3A. La instrucción 3A lo que nos permite es decirle una posición de memoria, como veis aquí es la 4000 y de esa posición de memoria obtendrá el valor que haya y lo meterá en el registro A, en el acumulador. Eso significa que este FF de aquí irá a parar al acumulador que es exactamente lo que queremos. A partir de este punto tendremos en el acumulador una copia de este valor de aquí. Continuamos. Siguiente cosa que hay que hacer es usarla. ¿Cómo la usamos? Pues si eso es un patrón a escribir en memoria de vídeo lo escribimos en memoria de vídeo y como ya tendremos HL apuntando a la memoria de vídeo podemos utilizar la instrucción 77 que lo que hará es asumiendo que HL esté apuntando a la posición de memoria de vídeo donde queremos escribir el siguiente valor del patrón será meter A en esa posición de memoria a la que apunta HL que puede ser C000, C001, la que toque en cada momento. Con eso ya hemos cogido de aquí de la memoria el valor y lo hemos copiado a la posición de memoria de vídeo que toca. Lo siguiente es cambiar su valor porque estos son patrones a los que vamos restando 1. ¿Cómo lo hacemos? Pues restando 1 al acumulador con la instrucción DEC A que es 3D. Eso significa que ahora el acumulador si habíamos leído un FF y hacemos DEC tendrá FE. Pero en esta posición de memoria como decíamos antes seguirá habiendo un FF hasta que no la cambiemos. ¿Y cómo se cambia la posición de memoria? Pues con el nuevo valor que tiene que tener la posición que ahora mismo está en el acumulador hay que guardarlo en esa posición de memoria con una instrucción que ya conocemos, la 32. La instrucción 32 nos permite ponerle la dirección de memoria, la 4000 en este caso, y almacenará lo que ahora mismo tiene el registro A en la posición 4000. De modo que cerraremos el círculo actualizando la posición de memoria esta donde aquí pone FF por FE que será el nuevo valor después de actualizar. Y cuando volvamos a hacer otra vez una repetición de nuestro bucle, FE se convertirá en FD, luego en FC, luego en FB y cada vez tendrá el valor que toque. Pero así es como tenemos en memoria almacenado el valor y cada vez que lo utilizamos, cuando lo vamos a necesitar, lo cargamos en un registro, operamos con él y lo volvemos a escribir en memoria. Este es el proceso. Bien, ahora que ya conocemos el proceso, un repasito muy rápido a las instrucciones que podemos utilizar para este proceso. La instrucción 32, como hemos visto, nos permite guardar en memoria. La instrucción 22 también nos permite guardar en memoria. En lugar de utilizar el registro A y guardar un byte en memoria, utilizamos el registro HL y guardamos dos bytes en memoria. Ya la hemos utilizado en el pasado. También tenemos las instrucciones 2A y 3A que son, digamos, los homólogos de estas para cargar de memoria a HL y de memoria al registro A, cargando de una posición la que nosotros queramos. Lee esa posición y la carga en el registro. Y a continuación, como hemos visto, la instrucción 77 que nos sirve para escribir lo que hay en el acumulador en la posición a la que apunta HL Bien, antes de terminar este ejemplo, lo que vamos a hacer es hacer lo que estábamos viendo con variables en WinApe. Directamente vamos a hacer un programita que nos permita hacer este almacenamiento. Y lo vamos a ver de forma un poquito más práctica. Bien, vamos a poner mi volcado de memoria. Me voy a la posición 4000 y empiezo aquí mi programa. Voy a hacerlo con dos patrones como el original, solo que utilizando memoria. Como voy a almacenar dos patrones, las dos primeras posiciones de memoria las voy a utilizar como variables para esos dos patrones. Con lo cual mi programa no empezará aquí, sino que empezará aquí. Y lo primero que voy a hacer es cargar en HL la posición de la memoria de vídeo 21000. A continuación necesito un contador y mi contador lo voy a meter en el registro B. El registro B lo puedo cargar con la instrucción 6, que es cargar en el registro B lo siguiente que ponga. Voy a meter concretamente un 6. Así es que ya tengo cargado en el registro B mi contador. A partir de aquí puedo empezar la parte de dentro de lo que voy a repetir. Que básicamente es primero cargo de posición de memoria una variable. En este caso la primera variable la voy a tener aquí. Así que de ahí cargo al acumulador con la instrucción 3A que acabamos de ver. La dirección 4000. Así es que esta instrucción me va a cargar este valor de aquí, el que haya, en el acumulador. Cuando lo tenga aquí lo único que necesito es utilizar eso para escribirlo en memoria de vídeo. Como hemos visto, instrucción 77 cargará lo que hay en A a donde apunte HL. A continuación lo siguiente que voy a hacer es decrementar el valor de A que acabo de cargar. Para que tenga el siguiente patrón que es 1 menos. Esto lo hacemos con la instrucción 3D que decrementa el valor de A. Y lo siguiente que me falta es, ya he utilizado A, ahora tengo que volver a escribir el valor de la variable que estoy cargando en memoria. En la posición 4000 con la instrucción 32 que escribe lo que hay en A en 4000. Todo este trocito de aquí, como veis, es cargar lo que hay en la dirección 4000 en el acumulador. Escribir eso donde apunta HL, en memoria de vídeo en este caso, porque está apuntando a C000. Decrementar el valor de A, que es el que acabo de cargar. Y volver a escribirlo en memoria actualizando esta posición. Todo esto mismo lo voy a hacer también con la posición 4001, que es la siguiente. Así que copio, pego y lo que necesito es 3A0140. Así que cargo en el acumulador la posición 4001, la escribo en memoria de vídeo. Aquí resto 1 al acumulador y lo vuelvo a escribir, ojo, en la posición 4001, no en la 4000 que es donde he leído. Bien, y ahora que he hecho todo esto, me doy cuenta de que he cometido un pequeño error. Este pequeño error lo voy a ver en mi zona de desensamblado. Hasta ahora todo parece muy lógico, pero cuando veáis el programa que estoy escribiendo, os daréis cuenta aquí, en estos dos, de que hay un pequeño error. Esta parte es la que utiliza y actualiza la primera variable, la del primer patrón. Pero, después de hacer esto, que lo hemos escrito en la posición C000 de memoria, hay una cosa. Y es que esto de aquí abajo, si lo hacemos exactamente igual, lo vamos a escribir también en HL, también en la posición C000 de memoria. Y no queremos que esté ahí. Esto tiene que estar en la posición siguiente al patrón de aquí. Y para eso, justo aquí en medio, antes de esta zona que estoy marcando, ahí tenemos que incrementar HL. Así es que nos volvemos a nuestro volcado de memoria. Y justo cuando hemos terminado la actualización primera, aquí, donde termina el 32, ahí el resto me lo corto con CTRL X. Y aquí es donde tengo que incrementar HL. 23 para incrementar HL. Y de la misma forma que he puesto un incremento aquí, tengo que poner otro incremento aquí, que es justo después de haber hecho la segunda actualización. Aquí termino de actualizar el primer patrón en memoria de vídeo. Incremento HL para que apunte a la siguiente posición de memoria de vídeo. Aquí lo que hago es escribir el siguiente patrón en memoria de vídeo. Y tendré que volver a incrementar HL para que apunte de nuevo a la siguiente posición de memoria de vídeo. Y después de esto, como ya he terminado todas mis instrucciones, es cuando tengo que descontar uno de mi contador de vueltas de repetición, de B. Recordemos que tengo un 6 en B, que lo he almacenado aquí, con la instrucción 5 decremento B, con lo cual le quito 1 y así tengo que hacer 6 veces. Y necesito una instrucción de salto condicional que diga ahora, si todavía no es 0 el resultado de la operación anterior, que es de quitarle 1 a B, quitar 1 a mi cuenta, entonces tendré que saltar a la posición donde empieza toda la zona que quiero repetir, que es aquí. Porque lo que quiero repetir son los dos bloques en los cuales actualizo la primera variable en la copia de memoria de vídeo y actualizo la segunda y eso empieza justamente aquí. Así que tengo que saltar todo esto hacia atrás. Desde esta posición, como sabemos, que es donde está el PC, tengo que saltar todo esto. Y esto de aquí, si os fijáis, son... Aquí arriba sería F0, que serían 16, y 1, 2, 3, 4 y 5. Que si resto 5 a F0, me da EB, que es a donde tengo que ir. Y ya, como aquí termina mi programa, pues pongo mi bucle infinito, 18FE, para terminar. Vamos a ver cómo queda todo el programa si lo pongo en el desensamblado, que lo vais a ver ahora. Bien, ya habéis visto esta zona de aquí, que es la parte principal del bucle, donde tengo una primera actualización, cogiendo la primera variable de la posición 4000, pasando a la memoria de vídeo, decrementándola y volviéndola a actualizar en 4000, incremento el HL. Aquí hago lo mismo con la segunda variable, que la copio al acumulador, la copio a la memoria de vídeo, la decremento y la vuelvo a actualizar. Vuelvo a incrementar HL y aquí está la parte final de mi bucle, en la que decremento el contador, que está en B. Y luego, si eso no es 0, salto a 4007, que el EB que hemos calculado antes, sale a 4007, que es justo donde empieza nuestro bucle, que es toda esta zona de aquí, es el bucle. Lo que tenemos al principio simplemente es preparar HL con C000 y preparar B con las 6 veces que vamos a repetir el bucle, lo que es lo mismo, esto se llama inicialización y aquí al final nuestro bucle infinito. Solo me queda ejecutar esto, bueno no, me queda una cosa más, porque voy a utilizar estas dos posiciones de memoria, que están justo antes de mi programa, para almacenar los dos patrones, pero esas dos posiciones ahora mismo tienen dos ceros y mis patrones no empiezan en 0, sino que sus valores iniciales son, como sabemos, FF y 81. Así es que lo que voy a hacer es volver a mi volcado de memoria y poner los valores iniciales de mis dos contadores, de mis dos patrones, FF y 81. Y ahora sí, tengo mi programa preparado para ejecutar, me voy a ir a la vista paso a paso, que tenéis aquí, y para ejecutar mi programa, ahora no tengo que poner el PC en 4000, recordemos que mi programa ahora empieza aquí, en 4002, porque las dos posiciones anteriores, que aunque aparecen aquí como instrucciones porque las interpreta el desensamblador, en realidad para nosotros son solo datos, el programa empieza aquí, por tanto hay que ponerle 4002 para que el programa empiece, y como veis ejecuto, ponemos un C000 en HL, a continuación ponemos, si ejecuto la siguiente instrucción, el 6 en el registro B, y empezamos, leemos de la posición 4000 de memoria, que como veis, la posición 4000, FF, lo leemos y lo cargamos en el acumulador, así que el acumulador contiene FF, eso lo copiamos a donde apunte HL, que ahora mismo es memoria de vídeo, C000, copiamos a memoria de vídeo y decrementamos el acumulador que ahora tiene FE, como veis aquí, 1 menos, y ahora es cuando ese FE lo actualizamos de verdad a memoria, porque como veis en memoria sigue poniendo FF, pero cuando ejecute esta instrucción, ahora sí, veis que pone FE, porque ahora hemos actualizado de verdad el valor de nuestra variable en memoria, y con esto hay que tener mucho cuidado, porque si no actualizamos los valores en memoria, nos pasará que valdrán siempre lo mismo, aunque operemos con ellas en los registros, bien, incrementamos HL, lo cual nos apunta a la siguiente, a C001, para escribir en la siguiente posición de memoria, hacemos lo mismo con la posición 4001, que como veis ahora, cargamos un 81 en A, el 81 lo escribimos en memoria, decrementamos a 80, y este 81, que es el siguiente patrón, la siguiente variable que estamos usando, al volver a pulsar F8, se actualiza, y ya es 80, y como veis nuestras dos variables, nuestra memoria está actualizada al terminar la primera iteración de nuestro bucle, seguimos incrementando HL para la posición C002, decrementamos el contador en B, que va a pasar de ser 6 cuando ejecute con F8, a ser 5, y como 5 no es 0, este salto a la 4007 cuando pulse, se efectúa, y así es como funciona nuestro bucle, que como veis, si le doy otra pasada rápida, y me voy hasta abajo, me habrá actualizado los dos valores de las variables, a FD y 7F, restándole uno a cada una, y si ahora muestro la memoria de vídeo, que voy a hacer 000, veréis que ha escrito FF en la primera posición, FE en la tercera, porque este patrón va saltando de uno en uno, 81 en la segunda posición, 80 en la cuarta, que es el siguiente patrón, y si veis, yo ahora voy ejecutando mi programa, y veréis que se van rellenando las siguientes posiciones de memoria, y así es como veis, en la memoria de vídeo queda finalmente nuestro patrón tal como lo queríamos, FF, FE, FD, FC, FB, y el 81, 80, 7F, 7E, 7D, ¿vale? Eso es lo que hace nuestro programa, que si ahora lo cerramos, veréis que nos generará un bonito patrón de colores, aquí al principio de la memoria de vídeo. Bueno, con esto ya hemos visto cómo podemos utilizar el almacenamiento en memoria para guardar variables, es algo que utilizaremos muchísimo, porque vamos a necesitar grandes cantidades de datos para almacenar todo lo que nuestros personajes van a hacer en nuestros juegos, así es que conviene que conforme veáis que lo vais necesitando, lo vayáis practicando. Ahora ya sabéis cómo hacerlo, así que el resto es trabajo vuestro. Suerte y a por ello.